Música Yo tengo dos muchachos en la casa, la mamá está para allá y ellos se quedan solos allá. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país? Yo tengo como 15 años. ¿Qué tienes que decir? No dime, dime. La mochila, la mochila, la mochila. Me falta su gorra, me falta su cadena y de todo. ¿Y dónde está mi cosa? ¿Qué pasó? Ahí está mi cosa. ¿Dónde tú estabas cuando te agarraron? Tú salí del trabajo, ahí para su casa me agarraron. ¿Cómo te sientes? Me sentí más porque yo, viene del trabajo, yo soy un hombre del trabajo. Yo no soy de ningún delincuente, viene de trabajar, me sientes mal, por eso. ¿Qué tiempo tú tienes en el país? Yo tengo como necesidad, viviendo por el fin del cabrón. Yo tengo como necesidad, viviendo por el fin del cabrón.